Buenas noches a todos Estamos en vivo, en transmisión Entonces vamos hoy a hacer nuestra relajación, meditación Como estamos con los signos del Zodíaco Intentaremos esta práctica dirigirla hacia el signo de Géminis No nos podemos acostar porque esta práctica Se supone que la hacemos con brazos y piernas abiertos Como una estrella de cinco puntas Pero bueno, lo podremos a lo mejor hacer con la imaginación La práctica de hoy Lo importante es canalizar estas energías del cosmos, de los astros Y vivir ese Zodíaco dentro de nosotros Recibir la energía y pedir que esta energía siempre Nos ayude a purificarnos, nos ayude a renovarnos Y claro, lo más difícil, a cambiar esas recurrencias Esos defectos que son los que en nuestra vida cotidiana Pues nos hacen sentir o nos hacen sufrir sensaciones no agradables Bueno, entonces vamos apagando la luz, por favor Igualmente para todos los que nos ven por internet Pónganse en una posición cómoda Si se pueden poner acostados, mejor Sentados, no es problema Lo importante ahora es Que podamos desconectarnos del mundo exterior Relajar el cuerpo físico En la medida de lo posible Durante el mayor tiempo Mantener el cuerpo Sin movimiento Por eso recomendamos una postura En la que Logremos permanecer De forma inmóvil El tiempo mayor Bien Vamos a relajar primero El cuerpo físico Usando la imaginación Hay que relajar todos los Centros de la máquina humana Iniciamos por la parte del centro motor Ubicado en la parte superior de nuestra columna En la parte posterior de la cabeza Donde se une con la espina dorsal Ahí se encuentra nuestro centro motor Relajamos Relajamos Podemos mover un poco la cabeza Hacia adelante Hacia atrás Hacia un lado Y hacia el otro Y luego hacemos un giro a la derecha Y con la cabeza hacemos un giro luego a la izquierda Luego hacia adelante Y luego hacia atrás Relajamos El centro motor En la zona del cuello En la parte posterior Subimos un poco los hombros Y luego los bajamos Nuevamente subimos un poco los hombros Mantenemos los hombros Mantenemos los hombros arriba Y ahora los bajamos Así relajamos Cualquier tensión Estrés del día Una forma muy sencilla Relajamos el cuerpo físico El centro motor Importante siempre es la no identificación Con ninguno de nuestros centros inferiores Ahora relajemos El centro instintivo Es la parte inferior de la columna Ubicada en la zona del coxis Todos los instintos Que durante el día De forma instintiva Y inconsciente Muchas veces se desenvuelve Hay que relajar Hay que relajar Los instintos Sea frío Calor Cualquier instinto Incluso Que en el día Hubiéramos tenido Hay que relajar La parte física Relacionada A los instintos Y ahora pasamos Al centro sexual La esta Esta energía Ubicada en este centro Debe de estar Harmonizando Con los dos centros Anteriores En equilibrio Y perfecta Transmutación Para ello Vamos a hacer El mantra Hamza Para transmutar Y equilibrar Nuestras energías Comenzamos Tsa 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 ¡San! 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 Tsam 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 La mente llena de ideas, recuerdos Se combina mente y emoción de forma negativa Un pensamiento trae un recuerdo, un recuerdo trae una emoción Los sentimentalismos traen afecciones Y luego las afecciones y sentimentalismos crean pensamientos, recuerdos Que pueden ser traducidos por la mente de acuerdo a nuestros estados psicológicos En ideas, juicios, prejuicios, conceptos Engaños y mentiras Donde la mente y las emociones nos vuelven En terribles mentirosos Y en terribles pensamientos de preocupaciones Que no nos dejan vivir y nos mantienen siempre En continuas angustias y amarguras Liberemos de la mente en esta meditación Quitemos todo pensamiento negativo Y cada pensamiento que quiera entrar lo disolvemos Ordenándole, diciéndole en mente Yo soy tu amo y señor y debes obedecer Y la mente debe 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 obedecer Gracias. 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 Una vez relajada la mente y si aún quisieran algún pensamiento distraernos y ordenamos mente Yo soy tu amo y señor y te ordeno que te relajes No nos identifiquemos con los pensamientos Dejémoslos pasar Ahora vamos a usar la mente superior A través de la imaginación intuitiva Y nos vamos a imaginar rodeados de esas estrellas Que conforman las doce constelaciones Sintamos que estamos en esa noche oscura Donde las estrellas son más brillantes Rodeados por ese zodíaco Por esas constelaciones Y en nuestra Madre Divina En su representación de Urania Suplicamos su asistencia Su ayuda para el trabajo de esta meditación de esta noche Y esa energía de los doce signos La vamos a ir encarnando por partes Aries en la cabeza Tauro en la laringe Y géminis en nuestros pulmones Brazos y piernas Inhalamos profundamente por la nariz Uno Imaginamos esa luz Penetrando en nosotros Exhalamos Todo lo negativo Dos Por la boca Imaginemos esa luz Esa energía Entrando por nuestra glándula pineal Descendiendo por nuestra laringe creadora Y expandiéndose por nuestros pulmones Es purificando a través De los pulmones Brazos y piernas Todo nuestro cuerpo Inhalamos Uno Y nos imaginamos que formamos Una estrella de cinco puntas Al inhalar Y al exhalar Dos Imaginamos que contraemos brazos y piernas Para que todo lo negativo Salga de nosotros Para que podamos vivir ese zodíaco Géminis En carne Esa inteligencia Esa sabiduría Esa luz de los gemelos Que guían Como el ascenso de kundalini Por los canales Por el canal medular Ascendiendo las energías Por ida y píngala Jaquín Boaz Inhalamos Uno Retenemos un momento el aire Imaginando esta energía maravillosa Exhalamos 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 Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Dos. Uno. Dos. 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 Uno. Dos. Dos. Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. 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 Llenos de vida, llenos de energía. Energía y vida que se expande por todo nuestro cuerpo. Y suplicamos a nuestra Madre Divina que nos ayude a encarnar en el Zodíaco viviente en nuestro interior. Esos valores crísticos, esos valores superiores del Géminis que sabe trabajar con las dos fuerzas de la naturaleza. Yin y Yang, Ida y Pingala. Y que podamos trabajar con la revolución de las energías. Que podamos revolucionar nuestros estados internos. Y levantar esas dos serpientes. Y volverlas inmortales. Amén. 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 Dejemos la mente inferior. la que nos llena de problemas, dudas y abramos la mente superior a la emoción superior una mente emotiva dirigida y usada por la conciencia recordemos que conocimiento sin experiencia se vuelve una creencia fanatismo en la mente nosotros necesitamos una mente que comprende porque vive, experimenta y se vuelve una mente intuitiva, no razonativa la razón es la parte más baja de la mente es la parte que solo sirve para desenvolvernos en el mundo material pero la razón nada sabe sobre lo espiritual sobre las dimensiones superiores nada sabe la razón sobre lo que hay más allá del átomo más allá de la energía y de la luz y de la creación lo increado lo absoluto del cual todos emanamos ahora lo intuimos lo percibimos y y y y y y y Gracias. 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 Oh. 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 Aum. 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 Sentamos esta energía dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Usando la imaginación y la voluntad, nos visualizamos rodeado de estrellas. En concreto, sintonizados con la constelación de Géminis. Que irradia sobre cada uno de nosotros su energía creadora. Desde el ayocosmos, al mesocosmos, al hombre microcosmos. Somos creados y nos creamos a nosotros mismos. El poder de las energías creadoras del universo cristalizadas dentro de cada hombre microcosmos. Es una semilla en potencia. Estaremos dispuestos a hacer crecer esa semilla dentro de nosotros. Estaremos dispuestos a crear al hombre dentro de nosotros. Estaremos dispuestos a crear al hombre dentro de nosotros. Estaremos dispuestos a crear al hombre dentro de nosotros. The heat. Estaremos dispuestos a crear al hombre mango. de entre todos los defectos, fusionarla con nuestra alma divina, castor y polus, almas gemelas dentro de nosotros. Con INRI, mantra. INRI 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 Ese ego es el precio que tenemos que pagar para la revolución, muriendo en nosotros mismos, transformando, transmutando lo denso en algo sutil. Esa es la ley de la creación. Así está escrito. Para hombres, bestias y dioses. Sacrifiquemos nuestros dolores. Sacrifiquemos nuestro querido ego. Ya basta de tanta compasión con el ego. Adoramos demasiado al ego. Nos consentimos demasiado. Hay que pagar nuestras viejas deudas. Si queremos la revolución de la conciencia. Usemos esa inteligencia del Géminis Superior. Trabajemos con amor y compasión. Pero seamos despiadados con nuestros defectos. No puede haber un mañana para el ego. Y suplicamos a nuestra Madre Divina. Que nos ayude a comprender y eliminar el defecto con el que estamos trabajando. No. 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 Amén. 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 En esa súplica, comprendemos la necesidad de la muerte. Ese defecto con el que estamos trabajando es muy posible que está ligado a muchas recurrencias de esta vida o de existencias pasadas. Amén. Necesitamos con profunda humildad suplicar la muerte del defecto con el que estamos queriendo trabajar. Dirigiendo todo el fuego de Géminis y de la transmutación hacia la muerte del defecto. Amén. 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 Con la espada flamígera suplicamos que nuestra madre divina decapite el defecto que acabamos de comprender. con el mantra de fuego eliminemos el defecto gring 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 Cree Seguimos internamente pidiendo Seguimos internamente Seguimos internamente Seguimos internamente Las cenizas de ese defecto Y de entre las cenizas Esa gema preciosa La conciencia que estaba atrapada entre el defecto Queda nuevamente libre Funcionada con nuestra pequeña esencia Le damos infinitas gracias A nuestra bendita madre Ese fuego regenerador Que en toda creación siempre ha existido Usemos ese fuego Para regenerarnos Para purificarnos Y de entretenimiento Y de entretenimiento Y de entretenimiento Y de entretenimiento Sintamos como nos hemos renovado Esta noche Esta noche cada uno de nosotros Le damos infinitas gracias Y de entretenimiento 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 Amén. Podemos abrir los ojos, finalizamos la práctica y nos despedimos de todos, que pasen buenas noches. Gracias por ver el video.